Bien, estamos en Reconexión. Bien, estamos en Reconexión. ¡Bravo! ¡Bailó Duby, chico! Me hiciste bailar. Pero bueno, está bueno porque sí, estamos en las puertas de un fin de semana largo. Muchas energías, muchos proyectos para el fin de semana. ¿Alguno que se va al campo? ¿Usted le toca alguna actividad o algo? Sí, nos vamos a hacer algo de algo nuestro. Muy bien, muy bien. Bien, perfecta esa propuesta en donde ustedes muestran un montón de cosas. Véndalo, aproveche. Pero es que está después. Ah, bueno, está bien. Ah, bueno, está bien, me están retando. Tenemos que hacer... Yo quería arrancar de otra forma, distinta. Bueno, está bien. Terrible los gritos de la bruta. Se puso, bueno, heavy. Como el acá. ¡Basta! Dijo, basta, chico. Basta. Compórtense. Nos ponemos serios. Vamos. Tema del día, importante, ¿no? Lo que por ahí se vio en redes sociales y en noticias, esto que pasó hace dos años con la desaparición del submarino ARA San Juan, con sus 44 tripulantes. Un tema, bueno, que se lo recuerde que está a flor de piel, ¿no? Para muchos, hay muchas conjetudes al respecto, pero para nosotros ese es el tema del día. Todavía sigue esto. Sí, sí, seguro que sigue. Un dolor inmenso para todos los familiares. Desde los familiares hasta todos, creo que nos involucramos en este... ¿Qué sucedió, eh? Tal cual, ahí estábamos viendo el recorrido. Salía desde la ciudad capital. Fue la última vez que se lo pudo ver. Y de ahí, bueno, el destino final que han tenido estos 44 tripulantes, que son muy recordados en todo nuestro país, ¿eh? Bien. Una causa que no hay que dejarla pasar. Y que no hay que olvidarse. Exacto. Hay que recordarlos todos los días. Exacto, como lo de Malvinas. Como lo de Malvinas, así es. Bien, cambiamos de tema, Duby, con respecto a esto. Nosotros queremos saber a quién es la consigna del día, ¿eh? ¿A quién homenejarías vos? Homenejarías. Ome... Ome... Homenajearías. Homenejearías, dije. Sí. ¿Me escuchaste? Sí. ¿No me corregiste? Qué raro. No. Porque vos estás atento a lo que corregimos. Bueno, ¿a quién homenajeamos? Eh, se entendió, se entendió, Cari, ¿eh? Se entendió. ¿Lo entendieron? Sí, claro. La gente ya me entiende, yo estaba en como... Sí, se entendió. ¿A quién le rendirías un homenaje? ¿Sí? Dentro de... Puede ser un jugador de fútbol, puede ser alguien que vos quieras mucho, que pienses que le rendirías un homenaje, así que está bueno. ¿Vos tenés a alguien en particular así que te gustaría rendirle un homenaje? Y mirá, hablando de homenaje, esa noche hubo muchas cosas importantes dentro de lo que fue los Grammy Latino en su 20 edición, pero yo particularmente, a ver, homenajearía a un... A Diego Maradona. ¿Sabés por qué? Recién terminó de jugar Argentina. ¿Cuántos estaban atentos mirando a Argentina? ¿Cuántos? Un montón. Porque cuando juega la selección, todos estamos expectantes, pero me parece que lo que pasó en el año 1986 con Diego Maradona, que nos dio un campeonato del mundo, no se volvió a repetir. No sé cuánto tiempo va a pasar para que se repita. Bien, como deportista, muy bueno. Sin dudas. Bien. Sin dudas. Bueno. Así, medio como que me agarrás así y yo te tiro en Maradona. Está bien, está bien, no importa. Porque está todo unido con todo, como dijo Pancho Ibañez, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, así es. Bueno, tenés un premio de Rose, así que participá, ya empezá a participar entonces de la consigna de la consigna del día de hoy. ¿A quién te gustaría homenajear? ¿A quién? ¿Quién es esa persona o esa cosa puede ser también? Sí, sí, pero yo creo que por ahí más se va a apuntar a personas, ¿no? A personas que ya no están. Si por ahí también pensamos dentro de la cultura o de la música de Tierra del Fuego, puede ser un Walter Buscemi. Se me ocurre algo así, que han dejado huellas importantes, en este caso, para nuestra provincia. Así que, a prenderse con esta consigna, con el premio de Rose, como usted acaba de nombrar. Un lugar realmente increíble, que está buenísimo, muy copado. Sillones, buena música, videos, completito. Completito. Sí, lo recomiendo, ¿eh? Está bueno, está bueno. Sí, totalmente. Bueno, nos vamos a las virales del día de hoy. Sí, vamos. Sí, tenemos muchísimas cosas para hoy, así que quédate con nosotros. Vamos a meternos con las virales, sí, porque estábamos hablando recién de la entrega de los Grammy Latinos, que se desarrollaron en la noche. Una puesta en escena muy importante, un escenario imponente, como realmente ocurre en estas entregas de distinción a la música. Y la apertura, ¿no? Que ha tenido una connotación importante, sí, en el homenaje de Ricky Martin a el recordado Gustavo Cerati. Ricky Martin, a cargo de la ceremonia de los Latin Grammy, acompañado por actrices como Rosalind Sánchez y Paz Vega, fue el encargado de cerrar un espectacular show con la famosa frase del fallecido cantante argentino diciendo, gracias totales. ¿Quién no se acuerda de esa frase y quién no la dice, no? También estuvo en esta participación Beto Cuevas, el integrante del grupo chileno La Ley, Fito Páez, también otro gran referente de la música argentina, Draco Rosa, interpretaron de música ligera, que es lo que está sonando, y lo escuchamos un poquitito más. A ver. Bueno, esta canción que también fue la que en determinado momento, en el año 1997, cuando Soda Estéreo decía adiós, ¿no? De los escenarios, por esta separación que ellos de acuerdo habían manifestado, y fue la última canción en el año 97, en unas presentaciones realmente increíbles, y este fue el tema con el que ellos se despidieron. Después, 10 años después, volvieron a ser parte, ¿no? De una gira, donde salieron a hacer varias presentaciones, no solo en la de Argentina, y después, lo que se vino, ¿no? 10 años después, todo consecutivamente, 10 años después, pasaba, y ahí está Ricky Martin, ¿no? Haciendo el clásico de música ligera. Gracias. Totales. Vibrando con los íconos de nuestra música. Tremendo. Qué bueno. Con una tonada distinta, ¿sí? Gracias. Claro. Gracias, Totales. Claro. No fue con el énfasis que en ese entonces dijo Gustavo Cerati. El otro era como más porteño. Gracias, Totales. Exacto. Uy, ahí grité mucho. Pero bueno, eso fue un poco lo que pasó anoche, realmente aquel que pudo verlo, de haber disfrutado de momentos muy copados con la música, y también un momento especial que vivió el vocalista de Juanes. ¿Lo tiene, Juanes? Sí. Tengo la camisa negra. Tengo la camisa negra. Iba a decir la cabeza, nada que ver. A ver, porque pasó algo muy particular con el baterista de Metallica. ¿Qué pasó? El baterista de Metallica. Ahí está, mirá, pasaba esto. Y en nombre de Metallica, estoy extremadamente honrado de estar aquí con todos hoy. Es un honor estar aquí, dice. Muy contento. Mira. Dice que hace años atrás se había encontrado en México. Claro. Claro, de la música y de este hermoso planeta. Está muy emocionado, ¿eh? Sí. Sí. Claro. Dice que vamos a salvar, dijo ahí, porque le cobraba un penal a River. Viste, él mismo lo marcó. Penal para River, dijo. Y ahí Juanes dijo, sí, penal. Vamos a festejar. No lo puedo creer. Bueno, ¿qué pasó en esto? Fuera esta traducción que estamos haciendo de mentira, inventando, claro. Porque la gente va a pensar que tenemos conocimiento de inglés. Él le dijo que era un poco fanático de él. A su vez, él también. Y estaban muy contentos de que Juanes fue motivación para encarar su carrera artística a través de Metallica, ¿no? Y de lo que uno va generando, ¿no? Sin darse cuenta o sin saber, ¿no? Hasta dónde puede llegar esto de la música, de la pasión y de las inspiraciones que va generando en el camino. Y sobre todo Metallica, que es una de las grandes bandas del planeta. Así que, bueno, Lars Ulrich era el que hablaba un poquito sobre esta situación. Con una emoción, creo que fue el momento de la noche, ¿no? Muy emotivo para todo lo que se vivió dentro de los Grammys latinos. Bien. Bueno, hablando de esto mismo, ¿querés saber lo que pasó aparte de estos encuentros hermosos que hubieron dentro de los premios? Sí. ¿Qué pasó? Hubo protesta. ¿Qué pasó? En todos lados hay protesta. Sí, sí. Hoy hay protestas en el fútbol. Hoy todo por hoy. Todo se protesta. Protesta, sí. En la calle. En todos lados. Sí. ¿Qué pasó? Muy bueno. ¿Quién protestó? ¿Quién? ¿Quiénes protestaron? Ah, ¿son muchos? Sí, sí. Un grupo bastante amplio que hay, porque hoy por hoy es la música que se escucha, ¿no? Sí. Los reggaetoneros. ¿Protestaron? Sí. Porque no fueron invitados, no fueron convocados. El único fue Daddy Yankee que fue convocado, sí, a los premios. Ajá. Ahí teníamos... Pero, mirá. Yo no iba a cantar más nada. Yo me iba a retirar y que los de la cadena de los Grammy cantaran y ya. ¿Sabes lo que te digo? ¿Pero qué te pasa? Una falta de respeto. Hay una confusión muy grande dentro de la parte de las categorías. Debería ser una categoría que sea rap, una categoría que se llama reggaeton, una categoría que se llama dancehall, otra que se llama trap. Y no meter todo eso en ese gran nombre. Bueno, ahí estaban reggaetoneros, ¿no? Referentes de este género musical. Y ahí tenemos lo que escribió Daddy Yankee, ¿no? A pesar de estar nominado, no estoy... Stop. Bueno, si me lo sacás. Bueno. Claro. Están muy enojados. Yo me estoy también enojando. ¿Por qué? Estoy leyendo y me sacaba eso de ahí. A ver. ¿Qué dice? A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a muchos... De mis colegas. De mis colegas. Recuerden una cosa muy importante. Su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto. Me parece perfecto. No, no, pero no sé por qué viene la protesta, pero... Mirada de René, uno de los más grosos para mí. Perdón, ¿no? Pero mirá. Tenemos la palabra de René. ¿La rana René? ¿Quién? El de Calle Tris, chicos. Ah, bueno. Mirá, ¿tenemos ahí el videíto? ¿Qué es lo que viene? ¿Lo de René? A ver, ¿qué dice? Mirá, mirá, mirá. Qué mano que se deben relajar porque los premios no determinan la calidad de la música. Ningún premio. ¿Entiendes? Porque si nos quejamos por los Grammy, nos tenemos que quejar por los premios, los nuestros, los premios Juventud, los víboros. Imagínate, vamos a estar todo el año quejándonos. Qué mano que se deben relajar porque los premios no determinan la calidad de la música. Ningún premio. ¿Entiendes? Porque si nos quejamos por los Grammy, nos tenemos que... Tomá, tomá. ¿Qué dijo? Los premios no determinan la calidad. La calidad de la música, de lo que hacen. Y en este caso también podemos hablar de la calidad de un producto. Claro, por eso. Porque si vamos a premios... A ver, se me ocurre decir premio en Ciudad de Río Grande a los deportistas, por ejemplo. Sí. Y también siempre hay gente que no está de acuerdo. Entonces, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué nos quejamos? Pero es... A ver. A ver. ¿Qué es el amor? A ver, guarda con lo que va a tirar. Porque usted ayer me tiró un perro con dos colas, contento, y con eso me parece que no está de acuerdo. ¿Y la ves? Ahí te dice. Ahí está la placa que dice la Academia Latina. No, no, no. Pero si yo quiero escuchar lo que usted iba a decir como una... Te quería hacer la broma. Como una síntesis. A ver. No, no, no. Que yo creo personalmente que no tiene nada que ver el premio si estás nominado o no. Es verdad lo que dijo René. Lo apoyo totalmente. No tiene que ver con la calidad de tu música, chico. O sea. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con René. ¿Qué dijo la Academia? La Academia Latina de la Grabación sigue un estricto proceso de votación desde hace 20 años. Los miembros de la Academia, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación. Después, de ahí a que la gane, también es otro camino, otro proceso. Y esto también me parece que hay algo muy importante. Acá es la trayectoria de un artista, de un producto o de algo en el tiempo para sostenerlo y ser digno, merecedor de un premio. Por lo menos, por lo menos, la frase de Nimo, ¿cómo terminaba? No. ¿Qué? Así lo veo yo. Ah, así lo veo yo. No, no sé a Nimo. No. No, en todo caso, así lo ves vos. Solo de otra forma. Ajá. Así lo ves vos. Vos sos reggaetonera. Obvio. ¿Qué? No, eso me irritó. Claro. Yo es reggaetonera y yo tenía una remera de los Ronitón. Claro, vos tenés que salir así al choque y yo te hago, ¿entendés? Está bien, te banco, te banco, te banco, cariña. Bueno, no pasa nada. Controversias, ¿no? Que también está bueno poder charlarlo y que cada uno del otro lado sacará su conclusión, pero bueno. Saca tu propia conclusión. Ah, pensé que yo... No sé qué se quería sacar. Ay, chico. A cruzarlo de dos. Hoy es viernes. Seguimos con más virales. Seguimos con más virales. No sé qué se quería sacar. Acá. Acá porque está atentada mi compañera. Un saludo de dos potencias que se saludaron en los Grammy. Lo compartimos, lo vemos. ¡Ay, Dios! Soy Andrés Calamaro. Pero hermano, pero como... Mirá. ¡Hace cero! ¡Hace cero! ¡Hace cero! ¡Hace cero! El salmón estrechándole la mano a Ricky. Ricky Martin y Andrés Calamaro. El salmón. En la alfombra roja. Sí. Pero mirá lo que pasó, porque él se fue a presentar. Sí, lo que se fue a presentar. Calamaro se fue a presentar con Ricky Martin. Le dijo, hola, yo soy Andrés. No. Y Ricky Martin, ¿sabés qué dijo? ¿Cómo le va a decir eso? ¿Cómo se va a presentar Andrés Calamaro? Porque, ¿cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama Andrés? Sí, pero no es necesario que te presentes, Andrés. Bueno, él lo hizo por, respeto, qué sé yo, fue. ¿Cuántos años, Andrés? Le dio la mano y le dijo, hola, soy Andrés. ¿Cuántas bandas? ¿Cuántos discos? Exactamente. Eso fue lo que le contestó Ricky Martin. ¿Vos? Le dijo, no, hombre, ¿cómo te vas a presentar? Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Cómo le dijo en el idioma? Pero, mi hermano, ¿cómo te vas a presentar si yo ya te conozco a ti? Tú eres el salmón. Tú eres el salmoncito. Tú eres el salmoncito. Bueno, mira, qué modesto, Andrés, eh. La verdad me sorprende con esto que... Basta, chica, voy a mover la panza. Yo estoy en tu río. Bueno, ¿seguimos con virales? Seguimos con virales, dale. ¿Dónde nos quedamos? Los vecinos de acá, de nuestra ciudad. Dejamos los Grammys por unos instantes. Dejémonos de joder. ¿Qué es esa imagen que estamos viendo? Mirá. ¿Qué es? Son... Comederos. Comederos. Para perros. Para perros. Que pusieron acá, en la Plaza de los Zonas. Muy bien, qué buena iniciativa. Un grupo de gente. Que tienen mucho amor por los animalitos. Ajá. Se dedicaron a hacer esta tarea de criar comederos con bebederos en algunas casas de la ciudad para que los pichichos que están en situación de calle... Puedan alimentarse. En realidad, todos los pichichos están en situación de calle. Hay muy pocos que tienen domicilio. Sí, es verdad. Es verdad. El cambio de domicilio y todo eso. Puedan alimentarse. El comedero que acompaña la imagen está ubicado sobre calle Piedrabuena, de la Plaza de los Zonas. Acá, 3 barra 4 cuadras de nuestro canal. Así que está muy bueno. Ya están instalados en muchos espacios públicos. Tienen un sencillo mecanismo. Una botella plástica, como es la que podemos observar, adherida a postes. Y allí, bueno, con una abertura se le pone la comida y en la otra botella del otro lado, algo de agua para la hidratación. Para que el pichicho... Me encantó este video. Para que el pichicho no quede así como... Porque hay muchísimos perros en la calle, como decíamos. Lamentablemente, esto no tiene... está sucediendo, pero bueno. Es la realidad, es lo que hay. Ojalá que la gente tenga que tomar otro tipo de medida y que sea la adopción responsable, como siempre decimos. Si no, los dejen en la calle. Sí, está bueno eso. Porque sufren muchísimo. Está bueno. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos a la próxima. Y presta atención. A vos te digo que estás mirando al otro lado. A vos, a vos, a vos, a vos y a vos. Bueno. Y a vos. Mirá, mirá, porque esto tiene que ver con la ilusión óptica. Mirá. Mirá, eh, presta atención. Uy, se va a quemar. Se está re quemando, eh. ¿Vos qué decís? ¿Quieres? Mirá. Muy bueno. Muy bueno. Buenísimo. Mirá esta. Mirá esta la del cajero. Muy buen. Muy buen. Tres, tres, cuatro, seis, cinco, nueve. No, muy campo. Cuánta creatividad. Cuánta, cuánta, cuánta creatividad, eh. Tremendo. Buenísimo. Me gustó más la del cajero. Mirá este, mirá este. Mirá este. Mirá este. Mirá. Mirá. Muy bueno. Mirá este. 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 Bueno. Nos vamos a ir al corte, pero nos vamos a ir con esto. ¿Te parece? Así vamos mirando tranquilo. Con estas ilusiones ópticas. Me encanta, un video que se viralizó, rapísimo Y después seguimos, Cali, tenés invitados Tenemos de todo, tenemos de todo Pero vos seguís mirando, reconectados No se muevan de la pantalla del 3D ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!